Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín. Consejero regional Jorge Corzo denunció que utilizan su nombre para pedir dinero a cambio de un supuesto puesto de trabajo en el gobierno regional y las instituciones que depende del Goresan. Uno de ellos sería un sujeto de nombre César Alberto que solicitaría altos montos de dinero para ocupar cargos. Beneficencia de Tarapoto impulsa antiguos comedores populares en el distrito de la banda de Chilcayo. Ahora son centros de producción alimentaria, brindan apoyo con artículos de primera necesidad para que madres comprometidas puedan entregar almuerzos de manera gratuita a más de 30 niños y ancianos que viven en extrema pobreza. Docentes, directores y trabajadores de las instituciones educativas que condicionen la matrícula al pago de cuotas por APAFA u otros servicios transancionados por la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín. Así lo informó director de la UGEL. Sindicato de Trabajadores Unificados de la Educación San Martín, SUTESAN, se reunió y concluyó que al gobierno no le interesa nombrar a los maestros del Perú. Han designado altos presupuestos para sectores como defensa y del interior, dejando a los docentes con una mano adelante y la otra atrás. Pastor de iglesia evangélica de la banda de Chilcayo, clama ayuda para construir techo de su templo. Señaló que viven en una zona muy pobre y los pobladores que padecen de muchos problemas como la drogadicción necesitan alimentarse con la palabra de Dios. Ciudadano con anemia negra pide apoyo para poder tener calidad de vida. Se trata de un trastorno sanguíneo hereditario que puede provocar anemia, dolores intensos, infecciones, daños en los órganos y derrames cerebrales. Pobladoras de las palmas enfrentadas por faja marginal, vendedora se niega a retirarse de la vía pública. Pobladores del sector 10 de agosto y 2 de mayo exigen afirmado de su acceso. Señalan que futuro Aeropuerto Internacional de Trapoto está al costado, pero vías alternas están intransitables. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín.